Desde antes de iniciada la jornada electoral, los partidos políticos abarrotaron de propaganda las afueras del CIFCO en San Salvador. Los ánimos se caldeaban entre militantes de los partidos mayoritarios. La competencia de himnos marcó la jornada electoral. Pese a esto, no se registraron incidentes en este centro de votación. Con imágenes de David Durán, Yancy Núñez. ¡Gracias!